Corazón 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 Que no te hagas, que no te hagas, que no te hagas Lo que ya he sido siempre, lo más te agradezco ayer A mi corazón Quiero pensar que soy yo, mi sonido Yo quiero dar de mentir, esas cosas al veces Por eso quiero, cuando me soy Mi amor será su amor, mi amor en su amor Ahí luego, está soñando nuestra ciudad No es necesario que lo diga, yo no lo siento ni también Que no te hagas, que no te hagas, que no te hagas Lo que ya he sido siempre, lo más te agradezco ayer No es necesario que lo diga, yo no lo siento ni también Ya le estuvo complaciendo el instante Ya tenemos que raro